Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el español Fernando Alonso porque hubo abandono de parte del español Fernando Alonso y como dice el aquí, en 5 o 6 carreras estaré más cómodo bueno, como sabemos el piloto asturiano está feliz de reencontrarse con las sensaciones y emociones de un gran premio Fórmula 1 y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el asturiano Fernando Alonso no pudo terminar el gran premio Barahín como sabemos el corredor español se retiró de la competencia en su Ecuador por un problema en sus frenos posteriores luego del inicio de la competencia el piloto español Orión de Asturias tuvo opciones de luchar con algunos de sus principales rivales pero el ritmo de Alpine no era lo suficientemente competitivo como para pelear por las 10 primeras plazas bueno, como sabemos el corredor asturiano explica como algunos de los problemas que sufrieron para que esto sucediera como por ejemplo los de la batería en las rectas bueno, y esto fue lo que dijo el asturiano tenía ganas de acabar la carrera, no ha podido ser eso comenta a través para el medio de ASNF1 según, no, hemos tenido algún problemilla los frenos han sido la causa del abandono pero también teníamos problemas con batería en las rectas ha sido emocionante, ha sido un buen día igualmente fueron momentos bastante chulos del día no pudimos acabar pero estoy ya pensando en Imola bueno, como sabemos el español regresó a la Fórmula 1 dos años y medio después y reconoce que ha vivido sus mejores momentos bastante intensos al reencontrarse con viejas emociones bueno, y esto fue lo que reconoció el español fue otra muy emocionante esas primeras vueltas, estar en la lucha ha sido también una descarga de adrenalina aunque estén luchando los coches de delante te late el corazón rápidamente una pena no haber completado la carrera igual los puntos no eran posibles hoy si tenía que pasar algo es mejor que pase aquí y aprender de ello para la próxima bueno, aún así el español oriundo de Asturias asegura que aún le falta rodaje para estar al mejor nivel porque todavía tiene que reconocer mejor a su máquina alpine y reencontrarse con la sensación de carrera y con esto ha concluido el bicampeón mundial creo que me falta tiempo en el coche todos los pilotos me han cambiado de equipo vemos que necesitan más tiempo imagínate eso multiplicado por años y medio con el tiempo irán mejorando las cosas y seguro que dentro de 5 o 6 carreras estaré más cómodo y con esto me despido, adiós, comifuera, chao